Es el negro, Santa WH produce, ya que en la producción, seguimos haciendo ruido en todos lados, perros, lo número uno, hacemos real. Puro locote, tengo de homies, somos de huevos, ni anda por aquí, no gasto ni un peso y usted como mí, es un gasta pero de chocomil, todo lo que fumo a su dealer lo merco aquí, se lo venden más caro pero bueno fuman weed, si me ven bien torcido mejor no me estorben, soy el más morribio el que hace el desorden. Me gusta cantar, fumar, talonear, a veces me paso de verga, hasta se espantan cuando me ven y las manitas les tiemblan, yo no les creo las fantasías que a la gente le cuentan, preguntan que sea un canto simón hasta que me muera, ya puedo irrespetado y ya pesado hasta en tu zona, me muevo bien seguro me respaldan y tu lloras, suena bla bla pa chaval así los contas, no importa quien sea ni que ladres que controla, los huevos se demuestran de a soldado no con bola, represento un otro español azul el que controla, cacas con el sureño y una pinche loquerota. Piedras tristes al perico, chelas chuchito de mota, arriba y abajo como el impala, fúmale a la mota no pasa nada, muchos perros ladran pero no se calan, me miran en la calle y hasta la mirada bajan. Arriba y abajo como el impala, fúmale a la mota no pasa nada, muchos perros ladran pero no se calan, me miran en la calle y hasta la mirada bajan. Flows y skills, de eso se trata esto, no hay mucha edición, se trata de ser honesto, escucha estos textos, no hay versos como esto, todo viene real, de la calle 100%, a veces hasta pienso que estoy quedando mal, pero si con su envidia es porque aún voy a rifar. Piedras tristes al perico, chelas chuchito de mota, fúmale a la mota no pasa nada, me miran en la calle y hasta la mirada bajan. Arriba y abajo como el impala, fúmale a la mota no pasa nada, muchos perros ladran pero no se calan, me miran en la calle y hasta la mirada bajan.